2D Música Choco, dímelo Cari, ey Ella baila con su talla Le gusta el glamour, tequila con su champaña Tú la ves con su corte de santa Con este reggaetón en la pista se arrebata Ey, ella baila con su talla Le gusta el glamour, tequila con su champaña Tú la ves con su corte de santa Con este reggaetón en la pista se arrebata Louis V, no te metas por ahí Acelera la pompi con la mini Mamá mi, si quieres algo deep Lo siento, sorry V, esa cuca hasta huir No hay más freaky que Tatiana Entro a la disco con la Ana y la Briana Me encuentran las tres con fulana No importa, las cuatro son putas en la cama Me gusta como tú me lo mamás Toma plan B para salvarme del drama Muñeca de una loca en la cama Eres una puta con estilo de drama Ella baila con su talla Le gusta el glamour, tequila con su champaña Tú la ves con su corte de santa Con este reggaetón en la pista se arrebata Ey, ella baila con su talla Le gusta el glamour, tequila con su champaña Tú la ves con su corte de santa Con este reggaetón en la pista se arrebata Y me fui, la pongo a bola como un colibrí Matando vuestra pista con el cari con tu D What you mean? Es que a mí me pagan por el free La nena suda y baila aquí con el beat Oye, me voy a cogerlo suave Ella es una sucia, te lo dijo suave Eso no es un carro, es una nave Y yo te traje este ritmo Pa' que tú lo bailes Es que lo que yo fumo es esencial Tengo una con la lipo, tengo otra natural También tengo una que le gusta sola ya perrear Pues ella tiene lo suyo, no le gustan las fronteas Es que no le gustan relaciones Le gusta guayeteo, vestidito y sus tacones Es que quieres esta noche, toma malas decisiones Esto es un perreo, no acto para los menores Luibi, no te metas por ahí Acelera la pompi con la mini Mamá mami, si quieres algo deep Lo siento, sorry B, esa cuca está huy Ella baila con su talla Le gusta el glamour, tequila con su champaña Tú la ves con su corte de santa Con este reggaeton en la pista se arrebata Ella baila con su talla Le gusta el glamour, tequila con su champaña Tú la ves con su corte de santa Con este reggaeton en la pista se arrebata El glamour, tequila con su champi con su corte de santa